Nacional España, Arzobispo de Madrid alienta a ser discípulos apasionados por Cristo. Como parte del mes de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, el Arzobispo de Madrid animó a los fieles a andar sin miedos y confiar en el Señor como María para anunciar el Evangelio apasionadamente. En el marco de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo y la fiesta de la Virgen de Lourdes, al celebrarse el 11 de febrero, el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra, dedicó unas palabras de reflexión en su carta Apasionados por Cristo para alentar a vivir apasionadamente la misión evangelizadora, poniendo como centro a María, quien ofreció la vida para entregar a este mundo un proyecto en el cual todos nos necesitamos. El purpurado recordó que por el bautismo somos de Dios y para Dios, por ello somos para los demás y no para nosotros mismos. Dijo que cuanto más se realiza esta entrega, el hombre se conoce a sí mismo y eso le permite verificar su entrega a Cristo. El purpurado invitó a caminar por la vida con esta certeza, dándole rostro con nuestra vida, que todos perciban que Él es quien dirige nuestra existencia y nos hace vivir y hacer cosas admirables.